Miren lo que escribe la periodista Inés Aipun, que yo el viernes traté ese tema. Porque la verdad, cuánta hipocresía, entonces, miren esta muchacha, los logros, y entonces usted se ve que comienzan, ustedes van a ver, entonces, Inés Aipun, Marilady y los demás. Se lo voy a leer porque coincide con lo que nosotros habíamos establecido. Para que ustedes vean que no es un asunto de Omar Peralta, y para que ustedes vean cómo este programa, y por eso ustedes lo valoran tanto, nosotros siempre estamos a la vanguardia de la noticia, y no nos quedamos atrás de nadie. Mírenlo aquí, Marilady y los demás, periodista español aplatanada ya aquí en República Dominicana. La realidad de los atletas en la República Dominicana. Está muy claro que Marilady Paulino llevó a lo más alto el nombre y la bandera de la República Dominicana. Nada menos que al Olimpo de los mejores atletas del planeta. Lo que no está tan claro es que el Estado Dominicano le haya llevado a ella a batir el récord olímpico. ¿Ustedes están oyendo? Hace unos meses lo explicaba ella misma en una entrevista tan sincera como inhabitual. La gran atleta, esa de una discreción que raye en la humildad, explicaba que su entrenador, oigan, esto que yo lo dije viernes, este escrito está hoy, su entrenador tiene un sueldo de 10 mil pesos y su preparador físico cobra lo mismo 10 mil pesos. Ella llega a los 25, oigan, y tú sabes lo baboso que ganan aquí botella de 100 mil pesos, de cierto, sin aportarle nada a este país. Y esa heroína dominicana que tanto aporte ha hecho, oiga, 25 mil pesos, 25 mil pesos, para que ustedes vean la razón que yo tenía cuando hablé de esto. Dice, cambiando el tema, con su sueldo así, ¿quién puede soñar con una pensión en su retiro? Si no fuera, explica, por los contratos con las grandes marcas y el sostén de organizaciones como Creso, no tendríamos atletas que nos emocionaran tanto. En triple salto, los Juegos Olímpicos son la oportunidad de ver a estos deportes tan raros de disfrutar habitualmente. El podio lo completaron tres atletas cubanos, cubanos del exilio que competían por España, Portugal e Italia. Oigan, esos tres cubanos compitieron por tres países que no son los de ellos y ganaron uno detrás de otro. Ganaron tres medallas. Mire, dice, el presupuesto del Ministerio de Deporte para 2024 supera los 3 mil 800 millones de pesos. Pero que la mejor atleta del momento, tenga que pagar de su propio bolsillo los campamentos de entrenamiento contra reembolso y con retraso en el cobro, es injustificable. Eso sí, atiendan esto, que esto fue lo que yo dije. Eso sí, la foto del recibimiento con las autoridades no falta. eso es lo que me indignan a mí. Esto es hipócrita. De todos los gobiernos. Cuando un dominicano, ellos lo abandonan, ellos no le dan apoyo. Ellos lo abandonan y no le dan apoyo. Y usted lo ve en la miseria más extrema. Ah, no, pero cuando ganan, usted lo ve matando, se puede tirar esa foto. Patiás de hipócritas y charlatanes. Y no le dan apoyo. Miren qué miseria. Pero tú sabes el aporte que esa mujer le hace a la imagen de este país. Tú sabes cómo dijo hoy Ramón Colombo, los ciudadanos del mundo, del mundo, que no conocían dónde quedaba República Dominicana, que hoy están buscando en el mapa, pues, Marileni. Y tú sabes lo baboso que ganan aquí botella de 100 mil pesos y 75 mil pesos. Politiquero barato. Y esta mujer dice que salir de esta gente dice que con 25 mil pesos. Ese es el país que nosotros tenemos. Es un país del absurdo. Entonces dice, los atletas que triunfan lo hacen a pesar de los políticos. No, gracias a los políticos. Lo que yo he dicho siempre. Deporte es uno de esos ministerios que necesita una reconfiguración profunda para que lo paguemos con menos recelo. Ustedes ven por qué este programa, la gente lo respeta. Porque eso lo dijimos nosotros hoy viernes. Y de qué manera lo dijimos hoy viernes. Y estos politiqueros, porque son iguales todos. Cuando un dominicano, que ellos le dan la espalda, que ellos le dan la espalda, alcanzan un logro. Usted lo ve matándose por tirarse una foto y dice que hay recibimiento y apoyo. Todo eso son hipocresía. Mejor quédense callados. Que ustedes son una vergüenza. Tú sabes, en las ruinas que están las instalaciones deportivas en este país y la Marilady Paulino que andan por ahí, que por falta de apoyo no reciben ni una miseria. Por falta de apoyo no llegan, porque no todo el mundo tiene las condiciones excepcionales de esta muchacha. Porque cualquiera dirá, no, madre, pero ella aún sin apoyo llegó. No todo el mundo es así. Lo siento del caso, que el Estado Dominicano tiene que proteger y darle apoyo a esos jóvenes deportistas y a esos jóvenes que quieren practicar deportes para que puedan alcanzar metas como esa. Y tú sabes el dinero que se derrocha en porquería en este país y en cosas que no tienen importancia. Entonces lo que tiene importancia, tú lo ves. Somos una vergüenza. Yo lo he dicho siempre.